Damos la bienvenida a Carlos Ureña, co-organizador del festival por el Día Mundial del Teatro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, buen día. ¿Acá estamos? Muchísimas gracias. Sabemos que este jueves se inicia y hasta el sábado se va a desarrollar el Festival de Teatro en la ciudad a propósito justamente del Día Mundial del Teatro, que fue el 27 de marzo. Ajá. Así es, el 27 de marzo se celebró el Día Mundial del Teatro, que, bueno, y por cuestiones de que estaba muy cerca de la Semana Santa, se decidió celebrarlo aquí en Santa Cruz recién el 8, 9 y 10 de abril, que es este jueves, viernes y sábado. Y vamos a tener un programa de varias obras teatrales en los espacios de la Casa Municipal de Cultura, en el Museo de Arte Contemporáneo, en el Museo del Artillo Beni, y también en el Teatro Municipal de la Villa Primero de Mayo. El sábado vamos a tener como el acto central, donde va a haber una tarima ahí en el frente de la Casa de la Cultura, en la plaza principal, y se van a dar también unas espectáculos callejeros, y vamos a leer el manifiesto que cada año se encarga de una personalidad del Teatro Mundial, que escriba unas palabras en relación al Día Mundial del Teatro. Y entonces, realizar ese acto, y también vamos a dar un reconocimiento a las personas, a dos personas que tienen una gran trayectoria, Andrés Canedo y Lorena Succio. Entonces, son tres días de intenso teatro para la gente, ¿no? Tanto en estos centros, como dices, Casa de la Cultura, Museo del Artillo Beni, Museo de Arte Contemporáneo, y el Teatro de la Villa Primero de Mayo, para que la gente sepa. Estas obras, ¿cuántas obras son? ¿Para qué tipo de público? Son obras para, hay obras para adultos y también tenemos obras para niños. Las entradas son gratuitas porque todo esto lo está auspiciando y está organizando también la Casa de la Cultura, perdón, el municipio de Santa Cruz, y también se está celebrando el aniversario de la Casa Municipal de la Cultura. Entonces, por eso las entradas son gratuitas, vamos a tener obras para adultos en la Casa de la Cultura, obras para niños, que se están presentando mayormente en el Teatro del Artillo Beni. Tenemos un cronograma de actividades que también se ha publicado, está en las redes sociales, si buscan en el Facebook, Vía Mundial del Teatro, ahí está el cronograma. Y las entradas son gratuitas y hay que hacer las reservas. Las reservas las pueden hacer, ¿le puedo dar el número ahorita? Claro que sí. El número es 799-38-56. Perfecto, entonces la gente simplemente tiene que hacer reservas en ese número de celular. Y, Carlos, ¿cómo se están organizando los grupos? ¿Cuántos grupos van a participar? ¿Cuántos artistas también? Bien, tenemos, las obras son unas 14 obras que se están presentando, entre las obras para adultos y las obras infantiles, son casi un centenar de artistas que estamos trabajando. De alguna manera, es como un rebrote del teatro después de bastante tiempo de silencio en los escenarios, porque ha habido un impuesto, la segunda ola y todo se ha bajado totalmente otra vez la actividad cultural. Y, bueno, esto de alguna manera es darle un poco de impulso y siempre cuidando todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Nosotros contamos con todos los protocolos y las medidas de bioseguridad para estos lugares, al foro limitado, el uso de barbitos obligatorios y hay alcohol en gel. Bueno, entonces todas las medidas y el distanciamiento social, ¿no? Que es muy importante para prevenir esta cuestión de la pandemia. Eso es importante recalcar que estas presentaciones van a cumplir con esas medidas de bioseguridad para que los papás, para que la gente no tenga miedo en asistir, ¿no? O sea, no va a estar lleno cada salón de teatro, sino que va a tener un aforo limitado y por eso la gente tiene que llamar previamente a ese número de celular, ¿no? Claro, y apúrense porque ya casi están llenas todas las funciones, le digo. Esto ya se ha estado publicitando un poco así por las redes sociales y ya hemos tenido una gran respuesta del público cruceño, ¿no? Y se nota ahí que cómo la gente quiere volver a ver teatro, cómo la gente quiere volver a ver cultura, arte en las calles y en los espacios de la ciudad. Me imagino que sí, después de tantos meses de encierro también. El teatro, así como otras actividades, han sido de las más golpeadas por la pandemia. ¿No? Cuéntanos un poquito cuál es esa realidad que ha estado viviendo el artista, la gente que está por detrás de todas estas obras. Claro, imagínate cómo ha sido, ¿no? O sea, nuestro principal, o sea, nuestro ingreso viene precisamente de juntar a las personas para respetar. Y eso quedó prohibido ya desde marzo del año pasado. De alguna manera se ha podido recuperar un poquito, pero, o sea, totalmente no de ninguna manera. Ha sido muy difícil, sobre todo en los años, en los años, en los meses más duros de la cuarentena. Ha sido muy duro. Y, bueno, o sea, esa crisis y esa carencia todavía se sigue manteniendo hasta ahora, ¿no? Nosotros estamos presentando precisamente estas obras en este festival, que son las obras que se hicieron el año pasado, que no se han podido presentar, que no han podido girar, que no han podido presentarse, porque muchas de nuestras funciones se hacen con colegios, se hacen con universidades, y todo eso ha estado cerrado. Entonces no hemos tenido dónde presentar nuestros espectáculos. Ha sido una cosa muy dramática, ¿no? Y, de alguna manera, esto es como un poquito, un pequeño paliativo, ¿no? También económicamente para todos los artistas que están participando, que están sin percibir ingresos tanto tiempo. Y, Carlos, bueno, Santa Cruz siempre ha sido un referente en cuanto a teatro, incluso está en la Escuela de Teatro. Hay muchos jóvenes también involucrados en esta actividad, y por lo tanto merece realmente darle mayor atención, ¿no? Sí, eso es lo lindo, eso es lo que también, como te decía, la gente está hambrienta, sedienta de arte, de cultura, y hay mucha juventud que está, yo también soy profesor en la Escuela de Teatro, y trabajo ahí con las nuevas generaciones de los chicos, que son chicos que están con muchas ganas de hacer, y con mucha vocación, y eso es muy esperanzador, ¿no? Porque ahí la vida continúa, y mientras haya eso, es que quiere decir que hay esperanza, ¿no? Y sí, hay una movida cultural muy grande en Santa Cruz, que a pesar de la pandemia continúa luchando por existir, ¿no? Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la información, por favor, reiteremos, ¿qué días van a ser? ¿Cómo tiene que hacer la gente también para poder asistir a esta, a una de las 14 obras que se van a montar también en varios escenarios en la ciudad? A ver, son tres días de teatro, tenemos el jueves 8 de abril, tenemos funciones en la Casa de la Cultura, tenemos en el Altillo Beni, el festival se va a inaugurar a las 5 de la tarde en el Teatro Municipal de la Villa, primero de mayo, ahí también va a haber espectáculos callejeros, va a haber murga, esto es jueves a las 5 de la tarde, y a partir de ahí ya comienza todo un cronograma de funciones, que son jueves y viernes mayormente, que es en la Casa de la Cultura, en el frente de la plaza principal, en el Museo del Altillo Beni, hay funciones a las 5 y media de la tarde, hay funciones a las 6 de la tarde, esas son las funciones infantiles, lo mismo el viernes, también hay otro programa en esos horarios, y las obras ya para adultos son a partir de las 7 de la noche y las 8 y media de la noche. El sábado tenemos el acto central en la plaza, y los invitamos a todos para que participen, igual de la inauguración que va a ser en la Villa primero de mayo, también estamos buscando descentralizar un poco la cuestión del arte y la cultura, y la reserva la pueden hacer al número 799-3856, repitiendo, 799-3856, o también me pueden preguntar a mí, y yo les derivo al 709-53554. No sé si te puedo pasar ahí la información para que después le pongas el número, para que la gente llame y le haga su licencia. Claro que sí, vamos a subir también a nuestras redes sociales esos números de teléfono, para que la gente sepa que puede llamar, registrarse y poder asistir de forma gratuita. Y me olvidaba, también tenemos un cronograma paralelo de actividades, de actividades que se van a hacer como lecturas dramatizadas, que van a ser también jueves y viernes en el Centro Cultural Plurinacional, que también está apoyando, y vamos a hacer talleres de teatro, el taller va a ser en el Museo de Arte Contemporáneo, jueves y viernes, y es para niños, también es gratuito. Ahí vayan, pasen por el Museo de Arte, pregunten por el taller y inscríbanse, ¿no? Y el sábado ya sería la premiación de las personalidades del teatro, que tenemos a dos grandes, grandes actores, directores, como ser Andrés Canedo y la gran actriz Lorena Sustier, que vamos a darle un pequeño homenaje por su gran teatro. Bueno, qué lindo, entonces, la ciudad se viste de teatro estos días, no solamente hay obras, también hay talleres, especialmente para los niños, gratuitos, así que aproveche, y muy cerca del centro de la ciudad, muy cerca de la plaza, pocas cuadras, entonces solamente tiene que registrarse en estos teléfonos que vamos a dar a conocer también nuevamente en nuestras redes sociales. Muchas gracias a Carlos Ureña, coorganizador del Festival por el Día Mundial del Teatro en Santa Cruz. Gracias. Gracias a ti, Cecilia, y nos esperamos. Súmate a la radio, de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.